El curso de gestión de competitividad empresarial de un tema que se ha venido trabajando a lo largo de lo que es el curso de competitividad empresarial. Hay documentos, hay videos y hay otras herramientas de apoyo que ya ven tocando un tema que es las ventajas competitivas. Y hoy veremos en este corto video algunas características para que haya ventaja competitiva y qué deberían hacer las organizaciones para generar competitividad a través de lo que son las ventajas en sus productos o servicios. Entonces las ventajas competitivas son entendidas como esas estrategias que permiten aventajar precisamente a la competencia para poder ser más atractivos, para poder aumentar ventas y para poder generar dividendos superiores a lo que es la competencia o los competidores dentro de un mercado específico. Pero entonces si hablamos de ventajas competitivas nos generamos una incógnita. ¿Qué es una ventaja competitiva y cómo podemos entender lo que son las ventajas competitivas? Pues las ventajas competitivas están dadas más por esas características que tienen nuestros productos o nuestros servicios que sencillamente los hacen más atractivos por encima de la competencia en ese mercado que hemos mencionado. Entonces es entendida la ventaja competitiva como la característica que permite posicionar productos y servicios por encima de la competencia. Es decir, ¿cómo puedo yo generar un valor agregado diferencial en producto, calidad e innovación que me permite estar por encima y aventajar a los competidores para poder hacer mis productos o servicios más atractivos? Y en esas ventajas competitivas aparece algo que es la dirección por competitividad o dirección estratégica que es cómo toda la organización puede generar un plan que permita a través de estrategias establecer cuáles son esos factores diferenciales que me llevan a posicionarme de nuevo por encima de la competencia. En ese orden, las ventajas competitivas conllevan o van orientadas hacia tres vías que son quien las hace realmente atractivas dentro de lo que es la estrategia por competitividad. Y esas ventajas competitivas deben ir a, uno, resultados. Esa primer vía nos dice que no podemos hablar de ventaja competitiva si no tengo unos resultados que realmente sean visibles, tangibles. Es decir, que me permitan tener mayor clientes, que me permita generar mayores dividendos o cualquier otra característica que realmente se vea aventajado contra la competencia. Esos son los resultados que debemos evidenciar cuando hablamos de una ventaja competitiva. Otra de las vías es que las ventajas competitivas deben ser complejas de copiar. Es decir, que no sean de fácil limitación, porque no tiene sentido generar una estrategia de competitividad, generar un esfuerzo adicional para poder llegar a generar esa competitividad, si es fácil desarrollar para la competencia y al cabo de un corto tiempo ya no voy a tener esas ventajas competitivas. Es verdad que el mercado es cambiante y debemos generar planes de acción que se adapten a los cambios. Pero también hay mercados estacionales y esos mercados estacionales que no se mueven a la misma velocidad que otros, pues permiten establecer unas estrategias y unas ventajas competitivas que si no son fáciles de copiar puedo mantenerme y puedo ser sostenible en el tiempo. Y precisamente la tercera vía es sostenibilidad y es cómo puedo generar una ventaja competitiva que me permite generar sostenibilidad en el mercado. O sea, qué tanto puedo mantenerme de forma competitiva y qué tanto puedo mantenerme por encima de la competencia si ya lo he logrado. Una sostenibilidad económica, una sostenibilidad ambiental que también me puede llegar a generar algunas ventajas sobre quienes comercializan los mismos productos o servicios que mi organización. Y por último, pues veremos al menos algunos tipos de ventajas competitivas. Es cómo puedo llegar a competir. Y esa competitividad está a través del costo. Nosotros sabemos que si generamos estrategias que disminuyan el costo, podemos esa misma disminución o reducción de costos verlo reflejado en el precio que es atractivo para los consumidores. Calidad. En algunas ocasiones preferimos incluso pagar un sobrecosto o un precio más elevado si tenemos una garantía de que se generan productos o servicios de alta calidad. Diferenciación. Es cómo puedo yo generar innovación a través de la prestación de servicio o creación de productos que me permitan y que sea evidente esa diferencia entre uno y otro con respecto a la competencia. La ubicación me permite prestar un mejor servicio dependiendo de dónde se encuentra el cliente y de dónde se encuentran las verdaderas necesidades. Si es necesario sucursales, montar, cambiar de domicilio a mi organización, porque allá están los clientes, pues es necesario hacerlo a través de un plan estratégico y poder llegar a atender esas necesidades. Servicio de venta y postventa. Es cómo puedo yo disminuir el esfuerzo de mi consumidor, tanto al momento de adquirirlo, como en algún tipo de servicio que sea necesario después de esa venta. Y asesorías, es que no sólo pensemos en asesorar a clientes reales y a clientes que ya hayan hecho una adquisición. Yo también puedo generar ventajas competitivas a través de una asesoría preventa y es cómo puedo, antes de que el cliente adquiera su producto o su servicio, poder llegar a generar un acompañamiento que le agregue un valor a esa adquisición. De esta manera podemos atender lo que es la competitividad y podemos generar estrategias que nos permitan posicionarnos por encima de lo que es la competencia. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.